Hermano, tal vez hoy haya en este mensaje diversidad de opiniones a lo que yo voy a predicar. Pero yo te voy a enseñar por la palabra, hermano. Y si tú escuchas este mensaje de hoy, dos cosas van a suceder. O tú vas a decir que estamos locos. No serías el primero. La gente dice que tú y yo estamos locos. Así que o tu fe hoy se va a catapultar y tú vas a creerle a Dios por cosas sobrenaturales, por milagros que ojo no ha visto, que oído no ha oído, que no han subido a boca de nadie. Eso hoy o tú, yo quiero que todo el mundo entre en el lado de que tu fe sea impulsada. Ahora yo te voy a mostrar hoy por la palabra cosas que tal vez tú jamás has pensado que son posibles o que Dios pudiera hacer a través de un ser humano. Por eso es que tal vez dependiendo de lo abierta que esté tu mente, dispuesta tal vez a catapultar tu fe. Tal vez hoy tú digas que lo que estamos hablando es locura o tú digas I'm going to believe it for myself. Yo espero que tú lo recibas y lo creas hoy para que para que todo lo que tú has estado esperando, soñando o que tanto tú necesitas tú lo puedas comenzar a ver aquí en este mundo, en esta ciudad, en el lugar donde Dios te ha plantado. Porque sabes que muy probablemente la mayoría de nosotros no nacimos en esta nación, en este lugar y Dios no nos ha traído hasta aquí para quedar en vergüenza. La palabra dice que hemos venido para poseer, para habitar en casas que no edificamos, para beber de cisternas que no cavamos, para ser bendecidos. Amén. Pablo le escribe a Timoteo en el segundo libro de Timoteo capítulo 4 verso 7 al 8. Pablo ya siendo un anciano, Pablo ya habiendo hecho muchas cosas para Dios, habiendo atravesado por muchas vicisitudes, le dice a su hijo espiritual Timoteo. Yo he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe, diga conmigo mantenido, o sea quiere decir no me he movido de mi posición de fe, por lo demás me está espera la corona de justicia que el Señor, el Juez justo me otorgará en aquel día y no sólo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. ¿Quién era Pablo? Pablo era un judío pero tenía también ciudadanía romana, declara la palabra, es el autor de 14 de los 27 libros del Nuevo Testamento. Para Pablo decir he acabado mi carrera, he terminado mi carrera y he peleado la buena batalla. Pablo tuvo grandes batallas en su vida. Oh hermano la vida del apóstol Pablo no fue fácil, Pablo sufrió mucho durante su vida y tal vez nosotros podamos identificarnos con él porque Pablo sufrió mucho hermano. Muchas cosas pudieron haberlo apartado del camino de Dios. Oh hermano tú sabes que hay veces que nosotros pensamos que muchas cosas malas nos han sucedido hasta que vemos lo que otros han pasado. O sea nosotros creemos que hemos vivido la peor pesadilla o que estamos viviendo la peor pesadilla porque te cortaron la luz hace cuatro días o la semana pasada. Oh that's nothing man. Por lo menos aunque seas sin luz todavía tienes un techo donde dormir. Por lo menos aunque tal vez te cortaron la luz o el cable TV o el teléfono o lo que sea hay comida en la alacena. O sea por lo menos aunque tal vez no estás ganándote todo lo que quisieras ganarte en el trabajo pero you have a job. O sea hay veces que nosotros pensamos que hemos sido los en la escoria los abandonados por Dios hasta que vemos lo que otros han pasado. Y no logramos ver todas las cosas buenas que muchas veces nos están sucediendo. Bueno yo recuerdo por mucho tiempo yo me sentí así habiendo crecido mayoría de mis años en mi niñez, en hospitales, en tratamientos, en cirugías. Por causa de la condición que padecí cuando pequeño un tumor canceroso en mi cabeza. Del cual Dios me sanó completamente, gloria a Dios. Pero llegaba el momento donde tú sabías why, why, why. Esa es la pregunta que siempre viene a nuestra mente. Why me. Entonces nos ponemos very melancólic. Why me. ¿Por qué no él? Ese vecino nunca va a la iglesia. ¿Y cómo tú sabes que no va a la iglesia? Porque siempre lo veo lavando el carro el domingo por la mañana. Y entonces decimos y nos sentimos why me. Why me. Porque tuve yo que pasar por esto. Porque fui yo que tuve que pasar por un divorcio. A veces decimos porque fui yo que tuve que pasar por esta enfermedad. Why, why, why. Y muchos años esto molestó a mi mente. O sea why me. I just want to play. I'm just a kid. I just want to be home. Y nos preguntamos y sufrimos en el camino. Preguntándonos por qué a nosotros hermano. Pero entiende bien en esta hora hermano. Por más de todo lo que hayamos pasado. Y no es minimizar tu dolor o lo que tú puedas haber atravesado. Entiende bien. Hay un futuro brillante para ti. Hay un tiempo de restauración. Dios sana el corazón. Dios sana las heridas. Y hay otros pasando por situaciones peores que la tuya y la mía. Mira Pablo lo que él describe en segunda de Corintios. Solo un poco de las cosas que él pasó. En el capítulo 11 verso 24, 27. Dice cinco veces he recibido de los judíos 39 azotes. Hermanos dicen los historiadores. La palabra no le especifica que cuando Pablo le escribe a Timoteo esta carta. El cuerpo de Pablo estaba totalmente desfigurado. Por todo el castigo que había recibido. Cinco veces. Esos son 195 azotes a lo largo de su vida. Tres veces he sido golpeado con varas. Le cayeron a palo literalmente. Le cayeron a palo tres veces. Una vez fui apedreado. Y si tú buscas el momento donde él fue apedreado. Dice la palabra que lo sacaron muerto. Entonces entiende que Pablo. Dios lo trajo otra vez a la vida. Y en vez de irse corriendo como yo hubiera hecho. Con todo y las pedradas yo hubiera corrido para el lado contrario. Él se volvió a meter para la ciudad. A volver a seguir predicando. De masoquista para arriba es lo menos que lo hubiéramos dicho nosotros en aquel tiempo. Dice. Tres veces naufragué. Y he pasado una noche y un día en lo profundo. O sea, no sé. Donde quiera que se montaba el barco. Si Pablo iba a ese barco tú montate en el otro. Y en una de esas se hundió y estuvo flotando en el agua por una noche y un día. ¿Usted se imagina eso? Y la letita dándote vuelta alrededor. Y los deditos de tus pies así. Debe ser algo de verdad bien aterrorizante. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar. Peligros entre falsos hermanos. Y esos son bien peligrosos. Be careful. En trabajos, en fatigas, en muchas noches de desvío, en hambre, sed, a menudo sin comida, en frío y desnudez. Yo creo que Pablo había pasado por muchas cosas. Sufrió mucho. Para él decir he acabado mi carrera, he peleado la buena batalla, me he mantenido en la fe. Pablo pasó por mucho. Ahora, ¿qué cosas mantuvieron a Pablo en su fe que hicieron que Pablo no se apartara del camino de Dios o pensara por un solo segundo que Dios lo había abandonado? Como a veces el enemigo quiere hacernos pensar que Dios nos ha abandonado. Oh, Dios está bendiciendo a otras personas. Dios bendice a aquel. Mira aquel que linda la casa que le dio. Mira aquel que bien está. Mira que lindo le nacieron los hijos de aquel y mira los de nosotros. Hasta el marido es lindo, I'll look at you. Y siempre creemos que la grama del vecino es más verde que la de nosotros. Cuando cosas así no suceden. Dos cosas ayudaron a Pablo a completar su carrera victoriosamente. Número uno, entiende bien esto, experimentó el amor y la gracia incondicional de Dios. Tú tienes que entender y es lo que hemos entrado desde esta mañana. Dios te ama incondicionalmente. Homano, Pablo no fue Pablo todo el tiempo. Pablo no fue el apóstol Pablo todo el tiempo. En un momento dado Pablo persiguió a los cristianos. Pablo los sacaba por el pelo de las iglesias. Imagínate que entra un loco por aquí y empieza a jalar gente por el pelo. Yo le digo, llévate a Julito primero, mira después llévate. Los demás déjalos aquí. Llévate a Iván, llévate a Julito. Esos, gracias, no son bromas. Pero eso era lo que hacía Pablo. Y tenía autorización de la ciudad, de los gobernantes para hacer eso. El hombre era malo. Y este fue el hombre que Dios después usó poderosamente. Eso Pablo experimentó la gracia y el amor de Dios. Y si hizo eso con Pablo, ¿cuánto más no puede hacer con nosotros? Que tal vez solamente le hemos jalado el pelo a dos o tres nada más. ¿Cuánto más no puede hacer Dios con nosotros? Lo que hizo con Pedro, que era impulsivo. Hablaba donde no tenía que hablar. Metía las patas donde no tenía que meterla. Daba espalazos donde no tenía que hacerlo. Y mira lo que Dios hizo con Pedro. Entonces si alguna vez, tú te sientes así, dile a Dios, Hey Dios, si tú lo hiciste con estos dos. Con Pablo y Pedro. Here I am. Él era religioso, él era legalista. Tenía la mentalidad de que Dios era un Dios castigador. Y él vivía castigando a la gente. Esto antes de que tuviera un encuentro personal con Jesús. Tenía la mentalidad de que la bendición era condicionada al buen comportamiento. Que es lo que atormenta a la mente de muchos. De que tú no mereces la bendición de Dios porque tú no eres perfecto. Porque tú mira, empiezas a orar y te quedas dormido. Tú abres la Biblia y tu mente se va por otro lado y por ahí hables el Facebook. Nothing wrong with that. Son las cosas que el enemigo pone en tu mente. Dice, Señor aquí estoy. Y el enemigo te lo recuerda. Mira, te quedaste dormido a las 10 y 5. Y a las 10 y 4 dijiste que ibas a orar media hora. O sea, él es un experto acusándonos. Pero cuando tú entiendes lo que Pablo entendió. De que el amor y la misericordia de Dios es inmerecido. Tú sabes, claro, sí, hay que orar. Claro que sí. Hay que venir a la iglesia. Claro que sí. Hay que hacer correcto. Pero cuando tú sabes que aún cuando you miss it. O you didn't do it. Dios te sigue amando igual. Y te recibe igual. Nada ni nadie te va a poder mover de tu fe. Y número dos. Pablo experimentó y fue testigo del poder milagroso de Dios. O hermano, Pablo tuvo un encuentro real con Jesús. Su mentalidad cambió totalmente. Él se dio cuenta que había hecho mal. Y después cuando trató de juntarse con los cristianos. Los cristianos le tenían miedo. No wonder why. Que de momento tú sacas gente por el perro. Y entonces de momento vuelves para atrás. Dando besos. Va a estar todo el mundo aquí a la defensiva. Pensando, vas a traerle y van para atrás. No, no, no. No, 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 no. Hermano, tú sabes que it's not about right doing. It's about right believing. Hay veces que pensamos. Y hay gente que dice. No, yo no voy a la iglesia. Porque yo tengo que cambiar muchas cosas. Para entonces ir a la iglesia. No, hermano. Tú necesitas creer en Dios. Y luego Dios te va a ayudar a cambiar lo que tengas que cambiar. Es un proceso. Es un proceso con Dios. O sea, y lo importante para Dios es que tú creas quien Él es. Y lo mucho que Él te ama. Y lo mucho que Él quiere bendecirte. Lo demás, Él te va a dar las fuerzas. Y te va a ayudar. Porque ya no te va a agradar hacer las cosas que hacías antes. Ya no te va a agradar. Y aún los deseos de las cosas que hacías antes. Ya no va a estar ahí. Dios lo va a cambiar. Si te dabas el juanetazo de vez en cuando. Pues mira, deja que Dios cambie eso. A todos los que todavía me doy el juanetazo. I don't care. Just come to church. Believe in God. Y deja que Dios cambie lo que no le guste en ti. Deja que Él lo cambie. Don't feel bad. Porque todavía estás haciendo cosas que te hacen sentir culpable. Deja que Dios las cambie. Just love God and let God love you. Oh no hermano, pero es impresionante. Pastor, ¿ustedes a veces que vas a la iglesia? Estaba en un pub anoche. Oye, ¿cómo tú sabes que estaba en un pub? Estaba en la mesa de bien atrás, en la esquina de la izquierda. Oh, how do you know? No, me dijeron. It's all hot. Pero viene todos los domingos, aunque está en un pub. Y tú que dices que no estás en esos lugares. Te vemos de mil en ciento y de ciento en vez. Y cuando viene lo que hace es hablar de la gente. Come on, get out of here. Y no quiere decir que está bien. O que aplaudimos, que hagan esas cosas. Pero quiere decir hermano, que entendemos que Dios está en un proceso. Que no es un overnight thing. Y aquí te vamos a amar y vamos a amarte. No importa que tú sigas en el proceso. En estos días escuchaba a un pastor de una iglesia muy numerosa. Una iglesia de más de 20 mil miembros. Que dice que un día estaba en una cafetería, en un lugar. Y se encontró un nuevo convertido en su iglesia. Una persona que recientemente había aceptado al Señor y le invitó un café al pastor. Y el pastor dijo, está bien, vamos. Y cuando se sentó, esta persona era bien loud. Hablaba bien duro. Y hablaba bien malo también. No, porque mira, porque Dios me ayudó. Porque yo sí que soy un blanquete, 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 blanquete. Y yo sí que no, de a mí, ya la gente que me diga algo, yo se lo digo yo, blanquete, blanquete. Y entonces que el pastor estaba, oh my God. Todo el mundo aquí me conoce. Y hasta su voz se parece a la mía. Van a pensar que soy yo el que estoy hablando malo en este lugar. Pero entonces él sintió en su interior que Dios le dijo, no lo corrijas. No lo corrijas. Y él se cayó y escuchó todo el blanquete, blanquete. Pero el muchacho, mientras no era que él estaba maldiciendo a nadie, ese era su vocabulario. Porque nosotros somos reflejo de la cultura en la cual crecemos, del ambiente en el cual crecemos. Y si eso fue lo que aprendimos, eso es lo que nos va a salir por los poros. Y dice él, que él se sentó con él, compartió con él, lo animó a seguir en el Señor. Y un año después, es una persona ahora totalmente cambiada. Y ya no habla como hablaba, ya no es como era antes. Pero si él le hubiera dicho, oh, si tú dices que eres cristiano, pues entonces deja de hablar así. Entonces él se hubiera sentido juzgado, culpable, mal y el proceso se hubiera alterado. Y vuelvo y digo, no quiere decir que no debamos esforzarnos en cambiar las cosas que están mal. Pero entiende bien, la gracia y el amor de Dios va por encima de todo eso. Amén. Así que Pablo experimentó el poder milagroso de Dios. Hermano, Pablo caminó en lo sobrenatural, siendo un hombre común y corriente como tú y como yo. No, quiere decir que tú y yo, hermano, podemos hoy experimentar el poder sobrenatural de Dios. Si ellos vieron milagros, nosotros podemos ver milagros también. Si Dios los usó a ellos, Dios nos puede usar a todos nosotros también. Amén. Jesús dijo, hermano, en Juan 14, 12. En verdad, en verdad os digo, el que cree en mí, este es el único requisito, el que cree en mí. El que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores que estas hará. Porque yo voy al Padre. Oh, hermano, Dios quiere hacer cosas grandes con nosotros. Si hay gente, hermano, que cuando tienen este corazón, que no es como el corazón de Dios. Ya dice, Pastor, tú hablas así, les enseñas a la gente. Lo que le estás dando es una licencia para que sigan haciendo mal. No, ellos hacían mal sin licencia. Yo les estoy mostrando y enseñando un mejor camino. Marcos 9, 23, 29. Jesús dijo, y aquí donde voy a entrar, entrando ya, a retar tu fe. Porque yo te digo, hermano, si tú recibes esta palabra de hoy, solamente voy a hablar unos 15, 20 minutos máximo más. Así que capta esto, porque si tú entiendes esto, nada va a poder impedir el que tú veas cosas extraordinarias suceder en tu vida. Entiende bien, el mismo Dios que hizo milagros en Abraham, que hizo milagros en los apóstoles, es el mismo Dios hoy. Es el mismo Dios y sigue haciendo milagros hoy. Él sigue buscando vasos de gente que quieran creer por esos milagros para él producirlo. Milagros de todas clases. Dice Marcos 9, 23, 24. Jesús dijo, ¿quién dijo? Y si él dijo, we believe. Si él lo dijo, we take it. Dice, si puedes creer al que cree todo. ¿Qué es todo? ¿Qué es todo? ¿So queda algo fuera de todo? Porque todo es. Al que cree todo le es posible. Es posible. Oh hermano, las religiones nos han puesto límites en cuanto a las cosas que podemos creer y han puesto condiciones en cuanto a quienes pueden creer. Oh, eso es para los hombres o mujeres grandes de Dios. Yo los veo de mi tamaño igual. A todo el que cree, el que cree todo es posible. Lo único que tú y yo tenemos que hacer hoy es decidir creer. Es decidir creer hermano. Cuando tú crees que en Jesús todo es posible, ya las leyes naturales no pueden limitar los resultados que tú esperas o deseas. Cuando tú decides creer las leyes naturales. ¿Y qué son las leyes naturales? Es lo que gobierna el mundo natural. Las leyes naturales dicen que si tú tienes una cangrena en una mano, pues eventualmente hay que cortarte esa mano. La ley de Dios dice que si tú crees, esa mano puede ser curada. Y va a ser curada. Cuando tú decides creer, ya las leyes naturales no limitan lo que tú puedes lograr. Las leyes naturales dicen que con tu trabajo y con tu casa atrasada te la van a quitar. La ley de Dios dice que tú puedes recibir una provisión milagrosa y nadie te va a quitar nada. Cuando tú decides creer, ya las leyes naturales no te pueden detener. Cosas humanamente imposibles suceden ante tus ojos. Mira lo que sucedió en Lucas 5, 4, 6. Quiero mostrarte algunos milagros. Dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, quien es Pedro. Sal a la parte más profunda y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón dijo, maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. Oh hermano, ¿cuántas veces nosotros no hemos estado trabajando duro un año completo? Dos años, tres años, cuatro años, cinco años. Toda una temporada y nos sentimos que no hemos alcanzado nada. Y tú dices, señor, mira, todavía estoy más endeudado que cuando empecé a declarar o a creer. O estoy peor que cuando me mudé aquí. Pero mira, pero porque tú lo pides, le dijo Pedro, echaré las redes. Y cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces de modo que sus redes se rompían. Los problemas económicos de Pedro se resolvieron en un solo momento, en un solo instante, con una pesca milagrosa de Dios. Hermano, yo vengo a retar tu fe y a decirte que no vas a tener que esperar 30 años, como dice el banco, para saldar esa casa. Que no vas a tener que esperar 6 para saldar ese carro. Que no vas a tener que esperar 10 para saldar esa tarjeta de crédito. Que Dios puede hacer un milagro económico en tu vida de una manera que tú no esperabas. Y de momento, it's paid off. Hermano, tu fe tiene que hacer puff. O sea, o me miras así, o me miras así. Así ya yo sé en qué lado tú estás en esta mañana. Dios quiere hacer un milagro económico y saldar tu casa, tu tarjeta, saldar todas tus deudas. La palabra ha dicho que no tendrás que pedir prestado, sino que tendrás para dar y prestar aún a las naciones. Hermano, te estoy hablando, que el Dios que lo hizo por la economía de Pedro, lo puede y lo quiere hacer por tu economía y la mía también. Dios sobrenatural, a través de este milagro rompió las leyes naturales. Lo natural era que no había ningún pescado en esa área. Y yo no sé si usted es pescador aquí, ¿cuántos le gusta pescar aquí? Aquí nadie le gusta pescar y los que le gusta pescar están sumamente avergonzados de hacerlo. Hay que tener paciencia para pescar y hay veces que tú te crees que traes un tiburón y lo que traes es algo así. Oh, pero para ti es como si hubieras cogido una cosa así de grande. Pero hay que tener paciencia. Dicen los estudiosos, dicen los estudiosos que las mujeres son muy inteligentes para pescar. O sea, que los hombres tenemos un área vacía en el cerebro que nos ponemos en ese mode. Y podemos estar ahí una hora. O dos o tres. Y si hay algo de comer, más todavía. Hermanos, Jesús hizo muchos milagros de provisión. Y déjame decirte algo, hermano. Vivimos en tiempos donde si no comenzamos a creer por la provisión milagrosa de Dios, no vas a ver tus sueños realizarse. Tú estás creyendo por cosas que valen mucho más que lo que tu sueldo te paga. Tú estás creyendo por cosas que van mucho más allá que lo que el contable tal vez te ha dicho que tú puedes hacer. Tenemos que creer a Dios por provisión milagrosa. Y Jesús dejó claro y demostró que Él está interesado en hacer milagros de provisión. Jesús hizo muchos milagros. ¿Cuántos acuerdan de los panes y los peces? Lo hizo más de una vez. Lo hizo dos veces. Se alimentó en cada uno de ellos casi 20 mil personas. Porque ahí solo mencionaba a los hombres. En una ocasión 4 mil hombres. En otra 5 mil sin contar las mujeres y los niños. Y no solo eso, sobró. Oh hermano, y que sobre comida entre cristianos, eso es un milagro. Aquí todavía no hemos podido lograr ese milagro. Se acaba y se queda mirando al otro. Te va a llevar eso. Se imagina. Se imagina la de comida que Jesús multiplicó para que sobrara en unos 7 canastas llenas. En otros 12 canastas llenas. ¿Amén? Jesús hizo muchos milagros. La moneda en la boca del pez. Aquella ocasión que tenía que pagar taxes. En aquel tiempo se pagaba taxes también. It's nothing new. So Dios sabe que hay que pagar taxes. Y que ya se aproximan por ahí los taxes de la casa. Aquellos que tienen casa. Si no es que te lo descuentan month to month. Dios lo sabe también. La conversión del agua en vino. Mira que cosa, que el primer milagro que Jesús hace no era una necesidad. Era un lujo. ¿O quién se iba a morir allí si no había vino? Bueno, tal vez dos o tres. Pero no era una necesidad. El primer milagro que Dios hizo fue un lujo de provisión. Un lujo que, ah, pues, están bebiendo vino, pues ahí tienen más vino. Todos se salieron de lo normal. Todos rompieron con las leyes naturales. Hermano, cuando Jesús asciende al cielo, escucha bien. Y la manifestación del Espíritu Santo viene sobre los cristianos. Que por eso lo tenemos nosotros en nuestro corazón. La ciudad se conmocionó al ver que lo que se comenzó con Jesús. Todos estos milagros. La gente pensó y los que estaban en contra de Jesús, que al herirse esto se iba a eliminar. Y lo que hizo fue que se multiplicó. Entonces milagros comenzaron a suceder por medio de los apóstoles. Por medio de los discípulos. Hechos 5.2 se dice, por manos de los apóstoles se realizaban muchas. ¿Qué son muchas? ¿Qué son muchas? Muchas señales y prodigios entre el pueblo. Cuando dice señales y prodigios, quiere decir que no estaba limitado a sanidades. Cuando hablaba de sanidades, específicamente decía sanidades. Cuando habla de señales y prodigios, quiere decir que milagros como la conversión del agua en vino. O cosas así. También eran hechas por manos de los apóstoles. Como el milagro de la moneda en la boca del pez. La multiplicación de los panes y los peces. Eso eran señales y milagros. Eso quiere decir que por los apóstoles también eso era hecho. Dice entre el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Oh hermano, es tiempo de creer por lo sobrenatural. Es tiempo de creer y salirnos de una mentalidad natural. Y de creer y de aceptar solo lo que el mundo natural dice que tú puedes lograr y que tú puedes hacer. En comenzar a creer y decir, I'm not limited by the natural laws. Si Dios dice que yo puedo alcanzar mucho más, I'm going to have a lot more. Si Dios dice que esta enfermedad que el médico dice no tiene cura. Dios dice que ya el cargó con ella. I'm healed. Y tú comienzas y así catapultas tu fe. Oh hermano, lo que vamos a ver en este tiempo. Escúchame bien. Y recibe esto proféticamente es mucho mayor que lo que los apóstoles vieron en su tiempo. Dios lo dijo por boca de sus siervos. Los profetas no es que los milagros y los prodigios y señales van a menguar. Al contrario, van a aumentar en la vida de aquellos que lo crean. Este es el tiempo y Dios ante así. O tú crees que Dios se va a quedar con los brazos cruzados cuando el pecado está rampante. Y cada vez es más público el pecado y Dios no va a hacer algo todavía mayor que lo que hizo en el tiempo donde el pecado no estaba como está ahora. No, Dios va a hacer milagros y la gente va a tener que mirarte a ti y ver lo que Dios ha hecho. Porque van a saber que no fue con tus fuerzas, que no fue con tu trabajo, que no fue con tu esfuerzo. Sino que algo sobrenatural ha sucedido sobre ti. Van a tener que ver los resultados médicos que dicen tenía esto y ya no tiene nada. Van a tener que ver que brincaste a lo mejor de la choza de los tres cerditos a una mansión. Sopla ahora, diablo. Sopla, sopla. Y tú danza en la casa. Sexy baby. Oh no, eso no es el mensaje. Vuelve acá. Ajeo 2.9 dice. La gloria postrera. ¿Qué es postrera? La próxima, lo que viene luego. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Tú tienes que comenzar a declarar eso para tu casa. La gloria postrera de mi casa será mayor que la primera. La gloria en las finanzas, en mi salud, en mi sabiduría, en mi ministerio será mayor que al principio. Ha dicho Jehová de los ejércitos y daré paz. Y otras versiones dicen daré prosperidad en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Ahora hermano y me quedan 10 minutos, 10 minutos. Tengo que terminar este mensaje en 10 minutos. Hermano el tiempo se ha ido, tengo que terminar esto en 10 minutos. Tenemos que posicionarnos en la posición correcta. Y no estoy hablando de una posición física, sino en nuestro interior. Para que esto comience a fluir y a manifestarse en nuestra vida. Y no es complicado. Yo te lo voy a enseñar en esta mañana en 10 minutos. Y tú lo vas a aplicar y milagros van a comenzar a suceder en tu vida. No hay manera que nosotros no lo hagamos como Dios dijo. Y que lo que Él prometió no se cumpla. Si nosotros lo hacemos a la manera que Él lo dijo, se va a cumplir y el milagro se va a dar. Número uno, ¿cómo podemos posicionarnos para ser recipientes de esta gloria? Número uno, piénsalo. Think about it. Hermano, llena tu mente de pensamientos que van más allá de lo natural. El que solo piensa en limitaciones, así será su vida. Think it. Tienes que pensarlo. Pero tú sabes que tú siempre te vas a dirigir hacia donde tus pensamientos dictaminan. O si tú ves un sábado, una mujer en un carro, en un highway, va camino al mall. Pero primero lo pensó desde la noche anterior. Es broma. Es broma, pero antes de tú salir a tu iglesia, para aquí, para la iglesia, tú lo pensaste. Si tú te montaste en el carro y tú vas en dirección hacia lo que estás pensando, tu vida siempre irá en la dirección de aquello que inunde tu mente. Proverbios 23.7 dice, pues como piensa dentro de sí, así es. Así es. Si tienes una mentalidad pobre, siempre vas a ser pobre y en necesidad. Si tienes una mentalidad de enfermedad, siempre vas a estar enfermo. No pasa a los que uno no entiende. Yo tengo cinco condiciones de salud. Y las seguirás teniendo porque estás declarando que son tuyas. Salmo 1. Alguien que me busque por ahí el Salmo 1. No lo tengo aquí. Get it. Get it. Hermano, aquellos con los que más tú te juntas, eventualmente terminarás pensando como ellos. So, para tú tener una mentalidad milagrosa, vas a tener que tener cuidado con quienes tú te asocias. ¿Por qué? Porque el espíritu que habita en los incrédulos es un espíritu realmente convincente y disuasivo. So, aquellos que dicen, no, pero es que yo lo tengo que ayudar o la tengo que ayudar. Y el próximo par de meses, ah, me tengo que casar. No lo pudiste ayudar, te convenció. Te jaló de donde tu posición estaba. Tienes que tener cuidado de que tú llenas tu mente. Yo no sé si tú has hablado, te ha pasado, hay veces, especialmente nuestros hijos, llegan de la escuela hablando cosas y tú dices, ¿de dónde sacaste eso? Tú no hablas así. Y después un día conoces a fulanito, fulanita y ves a fulanito, fulanita hablando, ah, ya sé. Ya sé, porque se pega. Se pega. Yo no sé si tú has hablado, a veces hay mucha gente con gente americana que todo el tiempo, oh, indeed, indeed. Y de momento tú te encuentras también, después más adelante, indeed. ¿De dónde yo dije eso? ¿Alguien consiguió el Salmo 1? Dámelo. Thank you, eso no está ahí. Dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos. Está hablando, pues, porque van a llenar tu mente de cosas. Ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta a la silla de los canales, sino que en la ley de Jehová está su deleite y en su ley medita. Hermano, nuestra mente es tan poderosa que nosotros necesitamos alimentarla constantemente. El hecho de que tú le sirvas hoy a Dios no quiere decir que tu mente todavía no vaga en el pasado. Nosotros no olvidamos, aunque tú estás sirviéndole aquí a Dios, todavía está claro y vivido todas las barbaridades que tú has hecho en tu vida. Está ahí. Es más, tal vez algunos aquí Dios los sacó del alcoholismo y aunque ya no estás en eso, si yo te dijera ahí prepárame un martín y así, así, así. Y eso está ahí vivito en la mente. La habilidad está todavía en la mano. Porque la mente es así, la mente no olvida, la mente tiende todo el tiempo a comparar. Tal vez tú estás aquí, estás diciendo, en la iglesia que yo estaba antes, el pastor no hubiera dicho eso. Bueno, por algo ya no estás allí. Y ahora estás aquí. Solamente es como una computadora. No sé si se vio aquella vez en la película Robocop. Que cuando venía un bandido, la mente le decía, es un bandido, tiene un arma. Y de acuerdo a lo que él veía, tenía que elegir cuál iba a ser su next move. La mente es así. La mente, cuando tú conociste a Cristo, tu mente no fue salva, fue salvo tu espíritu. Tu mente entró en un proceso ahora de renovación. Entró en un proceso de transformación. Eso no hay nada malo que todavía, vienen todavía esos pensamientos horribles a tu mente. Just don't choose them. Solo no elijas hacer lo que esos pensamientos te dicen. Hermano, tengo tanto que decirte, pero tengo que terminar. Número dos, habla sobrenaturalmente. Oh hermano, tú estás esperando por cosas sobrenaturales. Olvídate que te digan loco. Olvídate que te digan loca. Van a decir cómo tú estás soñando con esa casa si apenas puedes pagar la que tienes. Cómo estás soñando con un mejor carro. Si ahora andas en un Ñangara y te van a decir, este está loco. Este está, este es lo que está hablando. Es locura. Pero tú mira, hazte más loco todavía. Soy loca con mi tigre. Loca, loca, loca. Soy loca con... Que te digan lo que sea si soy loco. Loca, pero voy a creer por grandes cosas a Dios. Voy a creer por esa casa. Voy a creer por ese negocio. Voy a creer por ese trabajo. Voy a hablar sobrenaturalmente. Háblalo. Marcos 11, 24 dice, por eso os digo. Ups, vas a tener que delete aquello. Marcos 11, 24. Por eso yo no veo los videos. Dice, por eso os digo que todas las cosas. ¿Qué son todas las cosas? ¿Qué son todas las cosas? Todas. Por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas. Eso quiere decir que va a haber un proceso y un momento que vas a tener que actuar con locura. Como si ya tú lo tuvieras. Oh, I'm rich and death free. I'm healed. Aunque me ve escogiendo, I'm healed. Como si ya lo tuvieras. Y Jesús dijo, y os serán concedidas. Aún nosotros, hermano, no quisiéramos hacer algo y lo hacemos si ya hemos ilusionado a alguien. Cuando un niño o uno de nuestros hijos te dicen, tú prometiste que me ibas a llevar a tal sitio. Porque nuestros hijos no se olvidan de nada que tú les prometes. Y no hay manera que tú los convenzas que tú no dijiste eso o que tú no quisiste decir eso. Y tú después te sientas con tu esposo y te pones, ¿en qué estaba pensando yo? Pues, mijo, te cogieron desprovisto. Siempre te cogen a ti de bobo. No, a mí no. A mí no. A mí no. Y tú dices, bueno, ¿me guste o no? I'm going to do it. O sea, voy a cumplir. Hermano, y cuando tú estás actuando como si ya lo recibieras, cuánto más Dios no dice, I have to do it. Él está bailando. Él está danzando. Él está cantando. Él le ha dicho a todo el mundo que tiene una casa nueva, que tiene un negocio, un trabajo nuevo. Él le ha dicho a todo el mundo que está sano. I can let him down. I have to do it. Porque Él está actuando como si ya lo ha recibido. No me queda otra opción. I have to do it. Número tres, hermano. Y solo son cuatro puntos. Ya estoy ahí. Ya se me acabó el tiempo. Vive en expectativa de algo sobrenatural. O hermano, si tú no te levantas esperando que ese es el día, nada va a poder suceder. You have to expect it. Tú no importa cuán triste o oscura se vea tu situación, cuando abras los ojos, esfuérzate y sonríe. Today is my day. Today is my day. Today is going to happen. Amén. Diga conmigo, today is my day. Dígalo otra vez, today is my day. Diga conmigo, today is going to happen. Today is going to happen. Isaías, hermano, los que viven en constante expectativa en Dios, experimentan aún cambios beneficiosos en sus cuerpos. Mira lo que dice Isaías 40, 31. Dice, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Eso es lo primero que Dios te va a dar. Nuevas fuerzas. ¿Sabes qué? Lo que tú tienes no es cansancio físico, es emotional fatigue. Y no tengo el tiempo para explicarte lo que es emotional fatigue, pero no se va con dormir 12 horas. Duermes 12 horas y te levantas con más dolor en el cuerpo. ¿Cuántos saben de lo que les estoy hablando? Being there, done, that is not physical fatigue, it is emotional fatigue. Y es lo primero que Dios renueva en tu vida cuando tú esperas en Él. Tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Oh, yo quiero volar. Quiero volar por el mundo, hermano. Quiero volar, o sea, y eso habla de alcanzar, de vencer, de triunfar. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. La versión en inglés dice, But those who wait for the Lord, who expect, look for, and hope in Him, shall change and renew their strength and power. They shall lift their wings and mount up close to God. As eagles mount up to the sun, they shall run and not be weary. They shall walk and not be faint or become tired. Y número cuatro, hermano, no limites a Dios. Do not limit God. Do not limit God. Do not limit God. No le pongas límites a Dios. Quita de tu mente que hay cosas que ni siquiera Dios puede hacer. Quita. Y aquí esto, lo que te voy a dar en esta última parte, es lo que más va a volar tu mente. Donde tú vas a tener que decidir hoy, si tú vas a creer por grandes cosas, o realmente vas a creer que esto es un cuento de hadas. Dios será tan grande en tu vida como lo sea en tu corazón. If he's not big in here, he won't be big out there. Tiene que ser grande primero aquí en el corazón. Juan 11, 39, 40. Dice, Jesús dijo, ante la tumba de Lázaro, quita la piedra. Y Marta, hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya lleve porque hace cuatro días que murió. Jesús le dijo, no te dije, no te dije, didn't I tell you not to put me a limit? No es eso lo que Dios le está diciendo, no te dije que no me pusieras límites. No te dije que si crees, verás la gloria de Dios. La clave es creer, la clave es creer. Dios no le dijo, no te dije que si te portas bien vas a ver cosas. No, no, si crees, the key is believing. Lázaro estaba muerto y en adición su cuerpo estaba ya descompuesto. Oh, hermano, hay muchas cosas en la vida que podrías haber llegado a creer que ya nada se puede hacer. ¿Cuántas cosas en la vida no hemos llegado a pensar? There is nothing that could be done. Lucas 18, 27. Jesús dijo y Él respondió, lo imposible para los hombres es posible para Dios. Repítelo, lo imposible para los hombres es posible para Dios. Hermano, tú sabes que uno de los mandatos que Jesús le dio a sus discípulos en aquel tiempo y sigue siendo la autoridad que está sobre nosotros en este tiempo es de resucitar muertos. Dios, y no estoy hablando que Abuela Yuya con 98 años se fue y tú la quieres pagar. Deja a Abuela Yuya tranquila, Abuela Yuya está feliz donde está. Leave her alone. She paid her dues. Yo espero que nadie me diga, mi abuela se llama Abuela Yuya. I don't appreciate what you said. Estoy hablando hermano, escucha bien esto. Y es aquí donde usted va a tener que tomar una posición en cuanto a esto. Estoy hablando que el enemigo ha arrebatado antes de tiempo la vida de mucha gente. It wasn't their time. It wasn't their time. O sea, cuando alguien no ha terminado todavía su vida, no ha criado sus hijos, no ha hecho todo lo que Dios tenía en asignación para esa persona. It wasn't their time. A esos Dios nos ha enviado y ha declarado en su palabra y encomendó a sus discípulos. Bring them back. Esto puede sonar locura a la vida de mucha gente, pero mira lo que Mateo 10, 10, 10, 8 dice. Dice sanar enfermos, resucitar muertos, limpiar leprosos, expulsar demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Hermano déjame decirte algo y ya puedes empezar a tocar si me quieres ayudar. Gracias. Jesús le demostró a sus discípulos, escucha bien esto. Cuando Él dijo, cuando Él dijo lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y miren, de verdad, no había un bot, no había un bot en esa oración. Escucha bien esto. Jesús le demostró a sus discípulos que no había diferencia entre si alguien se murió hace 10 minutos, o se murió hace 10 días, o se murió hace 10 meses, o se murió hace cuánto tiempo. También les demostró que no hay diferencia si su cuerpo estaba entero, cremado, completamente deshecho, de que él era capaz de poder restaurar completamente el cuerpo de alguien que había fallecido. Por eso Él esperó cuatro días para ir a resucitar a Lázaro. Él pudo haber estado antes y cuando le dijeron que Lázaro estaba enfermo, Él no se movió de aquel lugar. Es más, hubo sanidades que Dios hizo sin ni siquiera ir donde estaba el enfermo. Él pudo haber mandado la palabra y decir, Lázaro se sano. Y Lázaro se sano, pero Él quería dejar una lección clara. No hay nada que es imposible para mí. I can bring him back. No importa que su cuerpo esté descompuesto. Y hermano, y esto y con esto voy a cerrar. Escucha bien esto, porque esto va a cambiar la manera en que tú ves o limitas a Dios. En las cosas que Dios puede hacer, porque vamos a ver cosas que nunca hemos visto en la tierra. Vamos a ver cosas que nunca hemos visto en la tierra. Jesús, la gente piensa que Lázaro y el muchacho aquel que la viuda traía en aquella caja. Fueron de las pocas personas que Jesús resucitó. Escucha bien, Jesús resucitó muchos hombres y mujeres que llevaban años muertos. Jesús resucitó muchas mujeres y hombres que partieron antes del tiempo y dejó demostrado que no hay nada que sea imposible para Él. No hay situación que Él no pueda tornar hacia atrás y vamos a ver cosas en este tiempo que van a sorprender al ojo humano. Y que la gente va a quedar perpleja y atónito como quedaron en ese tiempo. Escucha bien esto, y aquí es donde tú vas a decidir si realmente tú crees que Dios es el Dios de lo imposible. Mira lo que dice la palabra en Mateos 27, 52, 53. Dice que cuando Jesús entregó su espíritu, las tumbas se abrieron. Los cuerpos de muchos, ¿cuántos es muchos? ¿Cuántos es muchos? Los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos que habían muerto, resucitaron, salieron del cementerio. Luego de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad de Jerusalén y se le aparecieron a mucha gente. Esa gente que había muerto, hacía años se le presentaron a sus parientes. Entonces, Jesús hizo ese milagro. Como leí ya y con esto cierro, Juan 14, 12. En verdad, en verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores que estas hará. Ahora, si Jesús lo dijo y Él lo hizo, no hay nada que tú no puedas creer en este tiempo. No hay nada que tú puedas pensar o debas aceptar que no tiene cambio o no tiene solución. Personas que habían muerto hacía años. Las tumbas se abrieron, sus cuerpos ya hechos polvo, se reestructuraron nuevamente. Y volvieron a sus ciudades y a las casas de sus parientes. Y Jesús dijo que nosotros no solo haremos lo mismo, sino que haremos mayores cosas. There's no limit. En el poder de Dios a través de nosotros. Si hay algo en tu vida que tú has pensado que there's no turning back. Que ya nada lo va a poder resolver o un problema demasiado difícil. Tengo noticias para ti. Estás ante tu Padre Celestial Jesús, tu Salvador. El cual te ha dicho, nada será imposible para el que cree. Y nada es que. Nada. Nada será imposible. Gracias.